Restos humanos sin identificar fueron rescatados de las aguas negras del río Atoyac en proximidades de la colonia Miguel Alemán. La víctima es un hombre al que se le descubrieron varios tatuajes en el cuerpo y solamente vestía pantalón. Las causas de la muerte son investigadas por los peritos médicos del Instituto de Servicios Periciales. Con información de MBM Televisión.